Los estudiantes universitarios, aunque tienen interés y tienen inquietudes, a veces pensamos que no es así, tienen muchas inquietudes por todo lo que les rodea, pero el discurso sobre Europa que aprendimos o que escuchamos nosotros hace 25, 30, 40 años no es el discurso que necesitan, necesitan un discurso distinto, más cercano y creo que a través de este tipo de actos se consigue llegar de una forma más directa a ellos. Creo que es una buena idea tener una relación más estrecha y obtener esta imagen que tiene la unión. Tenemos que colectar las sombras y pensar en qué maneras podemos cambiar y solucionarlo para hacer el futuro más bueno para las próximas generaciones. No solamente en relación al tema que se ha tratado, sino que desde mi punto de vista me resulta un gran honor poder escuchar a personas así, porque muchas veces en lo que es la formación universitaria se reduce a libros, powerpoints y ponencias magistrales de los catedráticos y el hecho de tener una persona que en la práctica ha vivido todo lo que ha sido el proceso de formación de la Unión Europea, de verdad me parece extremadamente enriquecedor. La situación en Europa era muy muy distinta y por eso creo que con eventos como estos es importante que la gente de mi generación piensan sobre qué suerte tenemos que vivimos en una Europa y qué importante es que este estado de Europa de la Unión Europea va a estar en el futuro también.